Hemos organizado un sistema de limpieza que dio un muy buen resultado. Parecieron el año pasado, pero esta vez incrementamos más personal de cooperativas, del corralón municipal, personal de la UPI. Lo que hicimos fue, permanentemente, barrer y limpiar, mientras los peregrinos pasaban por General Rodríguez, y no esperar a que terminara la peregrinación como se hizo siempre, que bueno, realmente fue el caos de tanta cantidad de recibos que dejan esta cantidad de gente que dijiste, que es más de un millón de personas. Eso permitió que el día domingo amaneciera Rodríguez, realmente todo limpio. Fue un éxito el operativo. Yo estuve hasta las 4 de la mañana del domingo, hemos recibido muchísimos peregrinos. El monumento a la Virgen fue algo que te emociona, porque todo el mundo para, saca fotos, le reza, como una previa, digamos, a la llegada a Luján. Y bueno, eso lo inauguramos el año pasado, que fue una obra majestuosa que hizo nuestro director de patrimonio histórico, el arquitecto Gustavo Nabone. Este año él la puso en valor también, la retocó con mucho amor. Y bueno, esa transmisión de la gente que hoy tiene a General Rodríguez como referente, en donde esta Virgen pasa a ser hoy un icono, digamos, antes de llegar a Luján. Bueno, este es el pensamiento de nuestro intendente. Cuando yo digo que tenemos un intendente único, que hay que cuidarlo muchísimo, porque es un intendente que planifica su ciudad del día cero, que asumió aquel 10 de diciembre de 2015, bueno, eso es lo que decimos, que son obras para toda la vida, como las obras de cloacas, de agua potable, los pluviales. Vos fijate que toda la cantidad de agua que hay en estos días, no queda una sola gota ni en el casco urbano, ni en los barrios que son beneficiados por estas obras que son históricas. Gracias.